Y bueno amigos, seguimos aquí en la celebración del segundo aniversario de María Bonita y aquí tengo a Cady, a Lío y a Adi. Cuéntenos un poquito, sé que vienen de la Cámara de Comercio Hispana de Aurora, pero cuéntenos un poquito sobre de qué se trata esta organización. Claro, nuestra organización se trata de ayudar a organizaciones de aquí locales, también a diferentes compañías que vienen estando aquí establecidas personalmente hispanas aquí en Aurora. Esto es a lo que nos dedicamos nosotros, ayudarlas a expander su negocio, a crecer y a orientarlos en cómo manejar sus negocios. Y Lío, cuéntanos un poquito de cómo es que se conocieron la agencia de María Bonita. Tuvimos el gusto el año pasado de conocer a María, bueno Carolina y María Bonita, a través de la agencia por parte de uno de nuestros eventos que se llama Miss Fiestas Patrias Aurora. Y mi compañera Adi, ¿te puede hablar un poquito más sobre eso? Sí, Adi, por favor cuéntanos un poquito más de cómo es esta organización. Sé que tienen aparte una organización que es por medio de... Se llama Dollars for Scholars, es the Aurora Hispanic Chamber of Commerce Dollars for Scholars Foundation. Y por medio de María Bonita, ella nos pudo ayudar en el certamen de Miss Fiestas Patrias Aurora. Pues este año también lo vamos a hacer y lo que ella hace, ella les enseña cómo uno se puede entregar al protagonismo y en verdad desenvolverse en la cultura mexicana. Y bueno, pues es muy interesante. ¿En dónde los pueden seguir? Claro, hasta nuestra dirección es aquí local en Aurora. La dirección es 605 North Broadway, aquí en Aurora, Illinois. Y también tenemos una página de internet que es www.ahcc-il.com. Bueno, pues muchas gracias. Y por último, ¿qué le pueden desear a María Bonita en su segundo aniversario? Primero que nada es un placer estar aquí con María Bonita en este segundo aniversario. Le quiero agradecer por darnos la oportunidad de participar con ella. Y pues toda la suerte del mundo para María Bonita. Muchas gracias, un placer tenerlos aquí de nuevo.